Había una piba que vivía acá al lado, que saltó al subte, en la línea de subte y está filmado el flaco del kiosco de enfrente con el que yo estoy hablando ahora al flaco del kiosco de enfrente dicen que se llama Nico ¿Aún no te parece raro que Nicolás Darío Morales roba a la grabadora gris? ¿Empiezan a hacer canciones de banda para psicopatear y encolumnar partidos políticos? El chabón con el que yo trabajé en la pizzería ya dijo que lo de la olla indio afroamericana, la expresión esa política y los dibujos que yo hacía venían desde cuando mi abuelo estaba vivo porque admitió que movió a mi abuelo conmigo, chabón quiere decir que en el 2011 yo ya tenía ese trabajo hecho ¿Me entendés? Al declarar eso, igual que en el caso que lo declaró el portero, se quemaron solos porque significa que después registraron todo lo que yo venía laburando, lo mismo con la revista Montoneros que vos me preguntaste del dibujo ¿Cuándo íbamos nosotros a Revolución de Mayo? ¿En qué año? ¿89, boludo? ¿89, boludo? Yo publico en el 95, es cuando estoy en la pensión ahí, que ahora vos estás viviendo ahí, en Humahuaca vivía yo Bueno, pero estás al toque, yo estaba ahí con el amigo de Foguil y estaba viviendo con Eleonora Explicame una cosa, ¿qué hace Markovsky hablando en la radio? De una situación que ni por puta puede haber vivido, un chabón que está ahí en el programa de radio u otros que están ahí en el programa, ¿cómo podés hablar de algo que no viviste? ¿Me entendés lo que te digo? Lo mismo Mengolini, que hizo de cuenta Mengolini hizo de cuenta que era contacto de luz, que era contacto de dulce, que era contacto de... Y después la que se mandaron Cuando en el 89 La piba esta La piba esta, luz que iba Al Revoluta Y Valentina la Mexicana No tenían nada que ver con Con Valentina Mostajo O sea que Para mezclarlo Para mezclar esas temáticas en la radio Vos tenés que estar tratando con las dos partes Lo mismo con la piba que es policía Que el primer flaco que estuvo con ella era Julián El otro era Nicolás Y así sucesivamente Aparece Ludmila acá Tratando con el... Con el de... ¿Viste el quiosquero donde yo aparecí con uno de los pibes de Nuevo Encuentro? Rubio Alto ¿Cómo... ¿Cómo carajo? Los chabones pueden expresar Algo de una ex pareja mía que no conocieron Explícamela Para mezclarlo con otra Con la que sí tratan ¿Cómo pueden decir después que no... Que no generan la violencia Como en el caso de Marisol Está Marisol Avidiano Y Marisol Ollanarte ¿Cómo pueden decir que no... No generan la violencia a ellos? ¿Te das cuenta lo que te digo? ¿Me entendés lo que te digo? ¿Vos viste los mensajes recién que me peleé con Gabriel? Le dije... No somos más amigo Yo no quiero... Los mensajes esos son viejos Pero los viste ¿Pero por qué me haces así con la cabeza? ¿Lo viste? ¿Lo leíste o no lo leíste lo que te di? ¿Sí lo leíste? ¿Viste lo que le dije? ¿Viste que él trata de tomar Él trata de retomar una cosa que fue discutida en internet Bueno, loco Lo hacen a propósito No es chamullo ya Lo hacen a propósito Igual que esto que hace Mengolini Que hacía de cuenta que Siva Gesell Que era amiga de Dulce Después hacía de cuenta que era amiga de Valentina Hizo de cuenta que era amiga de Fernanda Cuando dijo la frase Que dijo Y si vos querés cuidarte a vos misma Si vos sos Fernanda Tan boluda vas a hacer que te conviene todo eso Y no decís nada No, Fernanda Si, Guita Hay que ver quién de quién Porque está Fernanda La hija de Tomás Y si, obvio Obvio que si Si Gabriel no tenía un sope Y apareció con un montón de... Pero... Igual, loco Está Fernanda, la hija de Tomás Que mi abuela Que está ahí tirada en la cama Te digan Te digan qué fecha vino acá Fernanda ¿No? Y después está Fernanda Una expareja con la que conviví Y en la pensión también de ahí De... De... Manchorena ¿No? Después convivimos acá un tiempo Que venía... Y después está Fernanda Buceta Y también me tiran al día Ah, está en el tomate Del tomate Gracias por ver el video.